Por eso es además, solo me consume y queda lo que queda Es un día en mí, que está en mi destino Y mi mundo está en mi mano a tu salud Otra vez será la luna en la que me recuerde Que ya no hay ninguna forma de escapar Que he quedado atrapado en un mundo donde existes Tú Voy a presentar las linas a romper cadenas Para ser de nuevo solo a que quiera Cuando descubrimos este amor y fin nos va mejor así Justo ayuda a mi camino y tu bendición Es que el camino se rompe mi estructura y mi inspiración Imagina que una, una, una y a dos Dos Que oye la forma de decir Fue suficiente para mí La vida no vale o no Es un día o no Es un día o no Para ir al mundo en tu inventario Todo mi costumbre, todo mi pared Tenga mi presión, la vida y más De tus recuerdos y tu obsesión La vida no me dirá un día que tu poesía Era una mentira que no debería Seguir preguntando porque terminó No hay una, 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 una y a dos La vida no vale o no Es un día 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 o no Dos estrellas, ven a la izquierda La soledad es una cárcel mental El cuerpo pide y el alma es muy bien Caché la forma de decir Fue suficiente para mí La vida no vale color Alguien me espera en la ciudad Dos estrellas, ven a la izquierda La soledad es una cárcel mental El cuerpo pide y el alma es muy bien El cuerpo pide El cuerpo pide y el alma es muy bien El cuerpo pide y el alma es muy bien El cuerpo pide y el alma es muy bien